Salud, salud, a ver con la riquísima cerveza Ariquipeña, la espumante, la blanquita, claro que sí Bueno Y ahora Esto que hice Así Eso A bailar, a bailar El que no baila Quiere decir que no ha tomado el desayuno Arriba, arriba Todo lo que inicia En el juego a la fe de su posición Jovem tú, divino tesoro Ya se va Para más no volver Jovem tú, divino tesoro Ya se va Para más no volver Horas que pasan, días que pasan Jamás ya volverán Solo nos quedan Esta ley de la vida Solo nos quedan de resignación Esta ley de la vida Solo nos quedan de resignación Las horas pasan, días que pasan de resignación Solo nos quedan de resignación Arriba, arriba Siempre bailando Siempre bailando Toda la gente le bailará A los polos Las horas que pasan, días que pasan de resignación Se acercan, días que pasan, días que pasan, días que pasan, días que pasan de resignación Esa ley de la vida Esa ley de la vida Solo nos quedan de resignación Esa salud Pues De primer tiempo quisiera Controlar las horas Quisiera Conservar Esta mi juventud Juventud Que pronto se acaba De primer tiempo Quisiera Controlar las horas Quisiera Conservar Esta mi juventud Juventud Que hoy ya se acaba Arriba Gózale Ahí está la gente Sincuoy Con azul Gózale, 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 gózale Eso sí Ajá Subo la primera En todas las redes Controlar Arriba Arriba Unita más Unita más Esa vueltita Ese pasito Zapatea, zapatea, zapatea Eso giró Con el zapato electrónico Arriba Arriba La herida Abajo Las penas Esa es una tanda De la negatanda Cuanto me cobra Por los pasajeros Que calor Te quiero llevar Ven a mi Y la bella Sin que sepe Su padre Su madre Sin que sepe Su padre Su madre Solo felicidad Que en todas las redes Escucha, escucha En Mazocruzo Nos conocimos En Condoribis Hablamos de amores Cuando va a la gente Mazocruzo En Condoribis Pasando a fuente Llega el dominante Por lo quererte Por la ni la bella Por el amarte Por la ni la bella Por Puro Y grave Y hoy se encuentra Los Chicos Caraneros Y su artista Preferido Elvis Conceras Por el Negros Ángeles Paciencia Venida Que me Tiene La bella En su Cerro Esa Esa La gente Grave Con los Testigos De Miren Tiene La bella Tiene Coventas Con los Y la bella Los 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 ¡Voy, sí! ¡Eso, eso, 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 sí! ¡Gosale, gosale, gosale, gosale! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Ajá! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Gosando, gozando, gozando! ¡Qué calor! ¡Un saludo a ver con la verdísima cerveza! ¡La granita, claro que sí! ¡Sigue presalubando a Paula Velázquez, por uno! ¡La pega, Fiel Quinchuella! ¡Meterás hoyos engaños, orgulloso y van y dame! ¡Meterás hoyos engaños, orgulloso y van y dame! ¡Cuál es tu presión negrita, cuánto cuestas, cuánto vale! ¡Cuál es tu presión negrita, cuánto cuestas, cuánto vale! ¡Tal vez será mi pobreza, o quizás mi mala suerte, tal vez será mi pobreza, o quizás mi mala suerte. ¡Cuál es tu presión negrita, cuánto cuesta, cuánto vale! ¡Cuál es tu presión negrita, cuánto cuesta, cuánto vale! ¡Cuál es tu presión negrita, cuánto cuesta, cuánto vale! ¡Cuál es tu presión negrita, cuánto cuesta, 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 ¿Qué vas a hacer? ¿A cierto suerte? ¿Qué vas a hacer? Tú lo has jugado, lo tengo tanto Tus camichos vas a llorar ¡Qué pena! ¿A cierto suerte? ¿Qué vas a hacer? ¿A cierto suerte? ¿Qué vas a hacer? Tus camichos, lo tengo tanto Muchas camichos vas a llorar ¡Ay! 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 ¡Así se baila, así se goza! ¡Qué bonito! ¡Ese regito! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Bailando y gozando! Saludamos a la producción en Chicona Salvador ¡Bailando y gozando! ¡Gózale, gózale, gózale! ¡Chápale, gózale, chápale, gózale! ¡Ajá! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Eso sí! ¡Qué manera de bailar y gozar! ¡Ya son las horas altas ya! ¡Dos de la mañana! ¡Cerveza! ¡Cerveza, cerveza, por favor! ¡Vámonos a la castilla! ¡Qué pasa, qué pasa! ¡Sin carpearse, por favor! ¡Ahí! ¡Qué dice la gente! ¡Qué triste es la vida, la vida de un pobre ¡Falta la viacito, amor sin ser querido! ¡Ay, ay, ay! Soy un pobre despreciado, dime por qué cariño No tengo sueño, solo pensando en ella Solo pensando en ella ¡Sólo con la divisa! ¡En contra de la televisión de suerte! ¡Cómo dice! ¡Sólo pensando en ella! ¡Con esa flaquita no será! ¡A esa también, Ollandisa! ¡Y todos los ángeles que está bailando! ¡Con ese gordito! ¡Esa que mira el salvador! ¡Qué pasa! ¡Qué triste es la vida, la vida de un pobre ¡Falta la viacito, amor sin ser querido! ¡Soy un pobre despreciado, dime por qué cariño! ¡No tengo madre y mi sueño, solo pensando en ella! ¡Sólo pensando en ella! ¡Es así! ¡Así es mi vida, qué voy a hacer? ¡Sólo con la muerte! ¡Así es mi vida, qué voy a hacer? ¡Sólo con el hijo, me quedaré en la... ¡Sí! 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 ¡Sí, hermanas! ¡Ahí no! ¡Ahí sí! ¡Ahí no! ¡Ahí sí! ¡Esta guantita! ¡Este pasito! ¡Ay, ay, ay! ¡Saludos especiales para toda la gente linda! ¡Fecona Sur! ¡Fecona Norte! ¡Signico de Tegna también! ¡Hay da trabajadores! ¡Papocoyay! ¡También en el mercado, la rotunda! ¡Eso sí! ¡Gózate, gózate, gózate! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos, gananeros! ¡Están pues ya cansaditos! ¡También quieren refrescar la riquísima cerveza cusqueña! ¡La espumante, la rubia, claro que sí! ¡Gracias, gracias!